More fire, yeah, el nombre que es sobre todo nombre, así soy yo de mi state, more fire. A Jehová el Altísimo, a su nombre Gloria, Baruch Adonai, a su nombre Gloria, Elohim Santísimo, a su nombre Gloria, bendito el Shaddai, a Jehová el Altísimo, a su nombre Gloria, Baruch Adonai, a su nombre Gloria, Elohim Santísimo, a su nombre Gloria, Padre, Hijo y Espíritu, Amén, Amén. En cada ley, ya, sigue demostrando su poder, en cada ley, ya, sigue firme sin retroceder, en cada ley, ya, sigue demostrando su poder, en cada ley, ya, sigue firme sin retroceder, a su nombre Gloria, porque él se la merece, grito de alabanza porque su amor prevalece, siento su presencia y mi alma se estremece, cómo no adorarle si su amor me fortalece, digno, santo, todopoderoso, rey maravilloso, pues misericordioso, en medio de pruebas, tú me regalas el gozo, pasa en la tormenta y bella hasta el reposo, inmortal forever, principio y final, admirable consejero, príncipe de paz, suya es toda la gloria, y no se diga más, se lo dice Manny Montes, junto a Rapalmán. Santo Assch maldísimo, a su nombre Gloria, Baruch Adronai, a su nombre Gloria, Elogí, santísimo, bendito el Shaddai, Amén, 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 koal al altísimo, a su nombre Gloria, Baruch Adronai, a su nombre Gloria, Elogí, santísimo, a su nombre Gloria, Madre, Hijo y Espíritu, Amén. Amén, Amén. Lo firmes y la firme, no voy a rendirme, que se vayan todos, pero yo no voy a irme. Seguiré representarme el rey de lo imposible Yeshua Hamashia, el incorruptible Let's more, more Voy a Babilón Everybody raise in praise, praise to the Lord Siento del rugido de León conquistador Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor Todas rodillas de nombre Ilumina el nombre Nombre quien sobre todo nombre J-E-S-U-S Jesucristo es el León, el que nunca aparece A que va el altísimo A su nombre gloria Baruch Adonai A su nombre gloria El ojín santísimo A su nombre gloria Bendito el Shaddai A que va el altísimo A su nombre gloria Baruch Adonai A su nombre gloria El ojín santísimo A su nombre gloria Padre, Hijo y Espíritu Amén Amén Sigue demostrando su poder En every radio Sigue firme sin retroceder En cada radio Sigue demostrando su poder En every radio Sigue firme sin retroceder Sigue firme sin retroceder Manny Montes What's again Junto a Rapper One Radical People Puerto Rico Y Perú El bajo L.I.R. Records Wild Music Así soy yo The Mixtape Kamakassi Revit El Hewato Así soy yo The Mixtape A su nombre gloria A su nombre gloria